Bueno, ¿cómo están? Nes, Rambi, ¿qué se me cuenta? Nos encontramos de regreso en Buena Pizza, Gran Pizza, así es, en el cual seguimos en el capítulo número 5 y a ver cuáles son las cosas en las cuales nos encontramos el día de hoy, así que quédense para ver más. Bueno, y para la primera pizza que nosotros vamos a estar preparando la mitad la vamos a poner de salsa, en este no tenemos ayudantes por lo cual nosotros tenemos que estar haciendo todo, y en la otra le vamos a poner el queso y es la pizza que vamos a estar haciendo en este apartado Chéquense, la verdad, todo muy moderno, me gustaría así tener nuestra pizza y nuestra pizzería para que se viera de una mejor forma Anda, chéquense el cortador Ay, Dios mío, ya la corté mal, pensé que se hacía solo, pero no, chéquense esto, la verdad, se me hizo bastante bien en cómo nosotros podemos estar haciendo los cortes de pizza. Este me salió mal porque, como les digo, no no hallaba cómo hacer este corte, pero ahorita vamos a estar entregando esta pizza Está hecho, ¿has vencido a Julio Quesar? Aún no Vaya, pero ¿cuántos pasos hay? Tres No puedo creer que te permita entrar en mi cocina Vuelve pronto para que podamos terminar con esto, nos vemos Bueno, chéquense, sí o sí tenemos que estar yendo un día tras otro, tras otro para poder estar cumpliendo con las pizzas Bueno, y estamos de regreso con el señor en el cual nos dice otra vez aquí, por lo que veo, no puedo creer que haya accedido a dejarte usar mi congelador Pero supongo que es por mi propio bien. Así que vamos a estar haciendo la siguiente pizza de este señor. Bueno, y en la misma masa, lo que vamos a estar haciendo es poner las alcachofas y todo lo que tenemos nuevo de ingredientes. Bueno, pues todo eso vamos a estar poniendo al parecer, chéquense aquí los partidos que hemos estado haciendo la verdad muy mal, pero pues bueno, eso se me había olvidado de cómo nosotros lo podríamos estar utilizando en este apartado y más que nada, como les digo, van a tener que poner los últimos tres ingredientes que tienen en el lado final y ya con eso nosotros lo pasamos por el congelador y después la volvemos a estar sirviendo chéquense, ahorita vuelve a pasar por este apartado de aquí y la ponemos en esta caja de pizza en el cual ya la tendríamos lista creo que has hecho un buen trabajo, horneador solo te falta un último paso y podrás irte de mi cocina para siempre le pusimos que sí y ahora tenemos que estar esperando el siguiente día más para poder estar acabando esta pizza bueno, y lo último que tenemos que estar haciendo es pasar esto tres veces al horno así como nosotros lo tenemos lo vamos a estar poniendo tres veces en el horno ese sería el primero volvemos a poner la segunda y ahorita que ya esté este vamos a poner la tercera vez en el horno y tenemos que partirlo en ocho y más que nada, ustedes antes de partirlo lo mejor que se pueda yo como obviamente lo partí mal pues no pude hacerlo esto pero ya tenemos aquí sería uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho bueno, y chéquense al parecer de repente irás horneador voy a conquistar la industria de nuevo al parecer hemos derrotado a este señor que la verdad era el malo de esta parte de este capítulo y que más que nada ya hemos estado terminando con esto wow, lo has conseguido has vencido a Julio Quesar y todo gracias a mí ¿qué? no me da la razón solo me alegro de que mi congelador nos haya salvado a todos gracias y al parecer ya hemos terminado con todo esto después de lo que nosotros habíamos estado pues teniendo en este apartado ya hemos terminado no sé qué tanto nos podamos estar encontrando y ahorita ya no podemos ni visitar a nadie ni llamar a nadie imagino que a lo mejor al día siguiente vamos a encontrar respuestas más detalladas sobre lo que pasó el día de hoy bueno, y lo que nos dice es tú lo has conseguido se ha ido Julio Quesar se ha ido ya no puede controlarme gracias horneador intenté resistirme a su control pero seguía haciéndose más fuerte ¿cómo subiste lo que tenías que hacer? sincero entiendo le doy una disculpa ella tiene razón desde el principio cuando comí ese pedazo de la masa en pomperoni su esfuerzo despertó ¿continúa? usó el antiguo poder humano para construir esa arena intenté ayudarte cuando recuperé el control manera que hayas descubierto cómo desbloquear mi diario fue complicado escuché cada uno de sus pensamientos quería conquistar la industria de la pizza y acabar con todos los ingredientes y con todos los pizzeros que no siguiesen sus órdenes terrible nadie puede conocer el poder que alberga la masa debemos mantenerlo oculto ¿cómo? la masa estará mejor en un ambiente frío no te preocupes la mantendré a salvo usando lo que queda del antiguo poder romano en esa arena muy bien también llamaré a Nacir para que libera a Cicero no sé cómo agradecerte todo lo que has hecho horneador ojalá volvamos a vernos y puedas conocerme como soy en realidad adiós y chéquense vamos a ver qué es lo que pasa en este momento y luego ándale se fueron y ahora quedó este lugar así abandonado por lo cual chéquense cómo se ve desde nuestra pizzería todo este lugar ahora ha llegado el de la AMP hoy jornalador Octavia me ha dicho que va a dejar el caso del robo en Sarena ¿tú sabes algo? bueno vaya llevo años trabajando como detective pero nunca he tenido un caso como ese es un detective increíble gracias la AMP va a soltar a Cicero y yo contaré una historia a la prensa para que no se corra la voz sobre el verdadero poder de la masa mientras tanto a celebrar con pizza bueno una pizza con calabacín en una mitad y alcachofas en la otra bueno y esta es la pizza en la cual nosotros tenemos que estar haciendo para de la AMP se la entregamos resuelva escasos y también haces unas pizzas increíbles algo más que no hagas bien jajaja vamos a ver si alguien más llegará Cicero uff la custodia de la AMP no es ninguna broma más lejos de que Octavia me haya liberado y me dijo que derrotaste a Julio Cheser si no solo ha salvado la industria de la pizza también me has devuelto a mi a mi amiga gracias Ornador de nada voy a dar a mi familia la buena noticia Marina habría estado orgulloso nos vemos nos vemos enhorabuena hemos obtenido recuerden que cada capítulo tenemos más que nada objetos los cuales nosotros podemos estar activando y en este caso ya tendremos este que significa no nos ha salido nada de que hayamos acabado el capítulo número 5 me imagino que tenemos que estar esperando otro día más para ver cuáles son las cosas que nos encontramos la AMP ha liberado a Cicero a la luz de las nuevas pruebas por las huellas halladas en el interior del edificio los detectives han concluido que fueron nosotros quienes robaron la masa el entrenador de esos locales está rastreando al grupo en estos momentos pero nos expertos me imagino que ahí se equivocaron dicen que probablemente ya hayan devorado el preciado artefacto romano eso es todo por el momento y que más que nada fue lo que dijeron para así tapar las pruebas hola ordenador soy yo alicante otra vez los osos siguen asaltando mi tienda ya no sé qué hacer y este disfraz parece empeorar las cosas oí que los osos también fueron los que robaron la masa el concurso de salna fue cancelado por su culpa bueno no me sorprende son los astutos no sé cómo lo resolviste amigo debería ser detective y dejar que yo lleve tu pizzería sería mucho mejor para nada es broma deseo suerte para seguir compitiendo conmigo en el negocio nos vemos vamos a ver vamos a ver si llega alguien más anda del doctor de nada perdona prácticamente he salvado la ciudad con mi congelador una vez más mi doctor reinará eternamente lo que tú digas no tengo dudas de que habría ganado el concurso de salna si no se hubiera cancelado esta vez has tenido suerte nos vemos en el otro lado horneado hasta luego y anda chequense quién llegó colega buen trabajo salvando la ciudad como que Nacir y yo decidimos usar a los ojos como tapadera me temo que tanto ellos como yo vamos a tener que abandonar la ciudad no no te preocupes siempre quiero llevármelos por el mundo en un circo ambulante y esa es la ocasión perfecta pero eso significa que no nos veremos durante un tiempo colega te echaré de menos a lo mejor algún día puedes pasarte a ver nuestro circo eso podría ser buena idea en el cual nosotros tengamos que estar yendo a ese circo y hacer pizzas la verdad estaría bastante bien hasta luego tras el cierre oficial de esa arena que nuevas sorpresas nos esperan en esta ciudad amante de la pizza o sea que nos da a entender que a lo mejor va a haber un capítulo 6 que realmente debe de haber porque si no imagínense quedarnos en este capítulo número 5 la verdad no si tardó mucho en que saliera y yo pienso que va a tardar más tiempo pero que mientras más fuentes tuviera mejor oye horneador esta investigación ha sido una locura gracias por dejarme ayudar toma tengo algo para ti gracias ándale chequense es como un que es un cuadro a lo mejor ah si no es como un póster la masa crece se pone el sol anda por fin termino gracias a ti el gran julio que sale esa historia la industria de la pizza estás a salvo contigo y chequense ya nosotros tenemos este decoraciones en la escuela nosotros podemos estar comprando oferta especial de colega capítulo 5 en el cual podemos estar contratando un colega de hijos de calabacín alcachofas por 99 pesos mexicanos la verdad se me hace algo caro bueno pues hasta aquí el video y espero que se vea todo que sea interesante si os quedan se hagan compartan aquí también para ver más videos como este en el cual la verdad en la próxima salió con este juego y con eso estaríamos llegando al final del capítulo número 5 así es en el cual la verdad pasamos muy bien con las cosas en las cuales estuvimos haciendo el día de mañana habrá un video en el cual estaremos hablando sobre que se me hizo difícil cosas en las cuales se nos complicó entre otras cosas que a lo mejor podrían haber mejorado y que la verdad estarían bastante bien en que pudieran implementar para el capítulo número 6 que esperemos que próximamente salga aún no hay nada oficialmente y recuerden que cuando estábamos en el 4 tardaron añales en poder estar sacando el 5 por lo cual no me sorprendería que el capítulo 6 tardara otra vez añales aunque esperemos que no así que bueno nos vemos en el próximo videojuego chao